En la soledad de mi habitación permití que entrara a Dios Mientras conversábamos le entregué todas mis preocupaciones Angustias Enfermedades Dolencias Malestares y temores Le pedí que cuidara siempre de mi Y de mi familia Él me dijo que debemos amarnos unos a otros Como Él nos ha amado Le dije que tú lo necesitabas también Y se fue rumbo a tu casa para darte bendiciones Salud y amor Cuando llegue a tu dulce hogar Entrégale todo lo que no te deja ser feliz Pídele que te bendiga a ti A los tuyos Y encamínalo hacia otro hogar Te deseo un mundo de bendiciones y alegrías Recuerda que quien regala bendiciones Recibe bendiciones dobles Repite conmigo Jesús eres mi fuerza Te amo Te necesito Sáname y sana a mi familia Ahora toma este mensaje y pásalo a ocho personas Y verás cosas muy buenas de aquí en adelante Y para tu familia Dios te pide Que por favor no lo ignores Que Dios te bendiga Gracias por ver el video